Ya va a andar, ya va a andar, alegre con su cantar Para que siga, que siga, que siga, que siga gozando Ya va a andar, ya va a andar ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Gracias.